Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez y en esta ocasión vamos a ver la primera parte de un tutorial de Winses Explorer de cómo archivar y mostrar tendencias. Primero, debo demostrarles cómo va a trabajar el sistema de archivación y tendencias. Bueno, para empezar, necesitaremos nosotros activar la función de Runtime Tag Logging. Esta función va a permitir a la aplicación de Runtime adquirir y grabar algunas variables del proceso en ficheros y estos ficheros van a alimentar la base de datos de Runtime del Winses Explorer. A su vez, esta base de datos de Runtime luego será consultada por el editor gráfico con el Runtime gráfico y será mostrada hacia el usuario por medio de la pantalla. Perfecto, entonces recapitulando, se habilitará la función de Logging de Tags en el Runtime para, por medio de un fichero de valores de proceso, alimentar la base de datos del Runtime y que esto a su vez llegue hacia la parte gráfica del Runtime por medio de la pantalla. Bueno, continuaremos con nuestra máquina virtual. Ya he abierto el Winses Explorer. Voy a cerrarlo para que vean cómo se debe de tratar. Entonces, estamos con el Winses Explorer cerrado. Lo abro. Recuerden que Winses Explorer se abre en el último proyecto de los cuales estuvieron trabajando. Ya que se guarda automáticamente, excepto algunas partes de los editores. Como por ejemplo, ya vimos que el editor gráfico necesita que yo grabe los PDL a cierto tiempo. Ahora, una vez abierto el Winses Explorer, me voy hacia el árbol del proyecto y busco el editor de Tags Logging. Abro el editor de Tags Logging Y una vez abierto, voy a configurar el tiempo en el cual voy a temporizar. Entonces, voy a adquirir datos. Esta es la forma que viene por defecto para adquirir datos. Un día, una hora, un minuto, un segundo, 500 milisegundos. Vamos a agregar un nuevo temporizador. Ponemos un nombre que va a ser Fill Lemon Y le vamos a poner una base de tiempo de un segundo con un factor de tiempo de dos. ¿Qué significa esto? Que este tipo de temporizador va a estar adquiriendo datos cada dos segundos. Pues tiene una base de tiempo de un segundo y un factor de tiempo de dos segundos. Ahora, nos hemos quedado hasta aquí. Después de esto, tendremos que ya crear nuestro fichero. Para eso, nos iremos hacia la sección Fichero de valores de procesos del árbol de proyectos. Entonces, aquí, yo creo un nuevo fichero. Voy a llamar a este fichero Tank Label Una vez que yo creo el fichero Si se dan cuenta En fichero de valores de procesos tengo este símbolo más que me permite desplegar este menú. Ahora tengo aquí adentro Tank Label Y aquí puedo escoger la variable de proceso a la cual va a estar enlazada. Vamos hacia variables internas y escogemos Tank Label Ahora, en este momento no ha terminado completamente la creación del fichero Falta agregar ciertos ciertas características del fichero Por ejemplo, el tipo de variable es analógico. El nombre de la variable Tank Label Pero le vamos a poner A ver, dejemos revisar Aquí, en la parte derecha se ven mejor las propiedades de la variable En el comentario podríamos ponerle Nivel del Tank Podríamos colocar, por ejemplo También Aquí La variable del proceso Es la que ya hemos escogido Tank Label El tipo de variable El nombre de variable El nombre de variable Me parece que sí Podríamos cambiarla A ver Tank Level Archive Ya, muy bien Hemos cambiado el nombre de la variable por Tank Level Archive Y debemos buscar algo muy importante aquí El ciclo de adquisición Recordemos que en los tiempos de ciclo fue donde creamos el nuevo temporizador Field Level El cual va a ser utilizado acá Vamos a Tank Level y escogemos Sim Level como el ciclo de archivación o de visualización Finalmente Podríamos nosotros ya dar por terminado la creación de nuestro fichero Entonces Recordemos que tenemos un fichero que actualmente está apuntando a la variable Tank Level que es una variable interna y se está guardando con un ciclo de adquisición Field Level que fue creado por nosotros por aquí de esta arquivación Level que corresponde que corresponde básicamente a una adquisición cada dos segundos Bueno muchachos hasta el momento como les dije ya hemos creado nuestro fichero Recordemos lo siguiente Para poder crear el fichero tenemos que entrar hacia el editor Tag Login Abrirlo Primero configuramos el tiempo de ciclo de adquisición y luego el fichero En el siguiente video mostraré como una vez que ya hemos adquirido los datos dentro del fichero mostrarlos por medio de una curva o una tabla Espero que el video les haya gustado pero por sobre todo que les haya sido útil Por favor no olviden suscribirse darle like comentar el video ya que todo esto me ayuda a seguir creando material para ustedes También es necesario que les mencione que todos los proyectos realizados en este canal son bajo computadoras virtuales creadas por mi mismo Y en caso de que ustedes se han adquirido alguna de estas computadoras por favor pónganse en contacto conmigo a mi correo y con gusto los atenderé Por mi parte ha sido todo y hasta una próxima ocasión y hasta una próxima ocasión ¡Gracias!